¡Hola amigos! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo vídeo, gracias por estar aquí conmigo. Oigan, ya hemos hecho este tipo de videitos pero quiero volverlos a traer aquí a la mesa estos temas de este contraste mexicano con otras culturas y es que si este contraste es difícil cuando se habla español, es decir, con otros países latinoamericanos, ¿cómo será? ¿Cuándo se habla otro idioma? ¿Cuando la cultura es completamente distinta? Creo que no es malo, creo que es positivo complementarse, aprender y todo, pero puede ser un poco chistoso o difícil en algunas ocasiones. Acompáñenme a ver este vídeo que tiene como título mi novia gringa, ya es mexicana, del canal de Migue Quién, al cual ya nos suscribimos y que los invito a que vayan por esos lados a dejar su like, su suscripción y su amor al igual que lo hagan por acá también, igualmente con ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita, así me ayudan un montón, no les cuesta nada. Recuerden que nos vemos en todas mis redes sociales, estoy con Marisa López Colcín más. Nos fuimos a ver este vídeo, a mí me encanta, a mí me encanta, me encanta, a ver, háganle pues mijos, háganle. play my favorite song traigo a las gringas, usando traductor y tú piensas que te voy a andar rogando a ti want to learn Spanish. That's Spanish. It's Spanish, lesson number three, read that. No seas pendejo. No seas pendejo. No seas pendejo. No seas pendejo. ¿Esta pirámide se llama Quetzalcóatl? Quetzalcóatl 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 Quiero ser el padre de mis hijos Sí Los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada gana Vamos a ver qué tal le va a la güera con entrabalenguas No No está mal Tragaban trigo en un trigal Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal Le fue muy bien Cuando mi novio mexicano me lleva a México para conocer su familia Cuando mi novio mexicano me lleva a México para conocer su familia ¿Qué? ¿Es negro? ¿Qué? Oh, porque ella es morenita Ya la entendí El desayuno El desayuno El desayuno Breakfast, desayuno El desayuno El... Pan El pan El pan El pan Hija Hija ¿Qué? ¿Qué? Es que no es fácil El pescado El pescado El pescado El pescado Mi familia Mi familia Mi familia Mi familia No es fácil aprender un nuevo idioma El queso Este es el... Desayuno El pan Hija y todos mis créditos los niños los niños los niños los papeles pues los papeles están muy bonitas muy bonita, muy bonita, eh, los papeles muy lindas ay, muestra el motelita, lena ay, qué tal 5 meses después, hijo, qué no inventen ay, pero ese video me nació muy rápido ah, no, mentira, eso voy a pasar los 9 meses y él ahí estaba, aquí estaba yo trabajando dice, consígase una güerita que pague la cuenta aunque después toques quitar con cuerpo en Colombia hay un dicho que decimos, le pago en especie o sea, le pago como, sí, algo así, similar le pago con cuerpo ¿Entonces qué? ¿Te lo tengo que mamar o qué? Sí y Chimar, muy rico oye, esta canción nunca se la había escuchado nunca la había escuchado ¿en versión adultos? ay, le cayó encima me encantan estas historias de éxito de relaciones de éxito es que se pedo el día de su matrimonio no, es que el que intenta igualarse a los mexicanos y en el desmadre y como ven, no dice cuando una brasileña se casan con un mexicano y la tienen que sostener no, no, no pudo mantenerle el ritmo al final de la noche las dos tienen pero ya siguen cantando así hacen estos animales en México y en Japón a ver igual similar míao 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 ratón chuchú 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 eso es un tren chuchú no sí chuchú chuchú ¿sabes? ni siquiera uno ni siquiera uno ni siquiera uno pato 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 Yo no sabía que los sonidos los hacían diferente dependiendo el idioma o que un cerdo de allá suena diferente a un cerdo de acá. Obvio no, es como la gente lo interpreta. Ay, no inventen. Este dice, mi novia australiana toda presa en su país. Bien intelectual, bien pinche fit, inalcanzable. Ah, pero en Monterrey. Bailando la chuna, robándole los algodones al señor. Me encanta. ¿Estás blanca? Ajá. Cuando te casas con un mexicano y ahora tienes apellido hispano. ¿Qué eres? Soy literalmente mexicana. No, 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 no. So I'm biting my next-door neighbors, my daughter-in-law, my weyera to come eat chicken tacos. ¿Quieres chile, mija? Sí, güey. Sí, güey. Estoy pedo. ¿Y cómo se dice I'm in trouble en español? Ay, no, todo le va a responder lo mismo de que qué pedo. Estoy en un pedo. Ay, no. ¿Y cómo se dice what happened en español? ¿Qué pedo? Ustedes se imaginan que no le enseñe en serio a alguien español así. Se va a meter una confundida brutal. ¿Y cómo se dice cool guy en español? Es buen pedo. Gringa perdida. ¡Ale, buenas noches! ¿Qué onda? Sí, lo dices los dos, sí. ¡No, mejor dicho! ¡Hey! ¡Qué joder, chiqui! Un poquito más. ¡No! ¡Aguas, aguas! ¿Qué? ¡Perra! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, aguas! Voy a tomar la izquierda aquí. ¡Aguas, aguas! ¡No, aguas! ¡No, aguas, aguas! ¡No, aguas! ¡Ya aprende! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Y tú? ¡Bien! ¿Cómo te llamas? ¡Me llamo Sarah! ¿Y tú? ¡Noé! ¿Cuántos años tienes? ¡19! ¡Bien! ¿Y dónde eres? ¡Yo soy... ¡Kalina Dizó! ¡Oh, guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay, yo! Mixed Girl Check! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Preciosa esa muñeca! ¡Esa bandera que está ahí! ¡Perdonar a mi ignorancia! ¡Pero no la conozco! ¡Díganme ustedes! ¡Hola, mi raza! ¡Aquí andamos en la casa! ¡Nomás les quiero decir que me encontré una güera y me va a arreglar papeles para las semanas que siguen, entonces... ¡Nomás les quiero reportar que andamos al 100! ¡Ah! ¡Quetzalcoatl! ¡Quetzalcoatl! ¡Bien! ¡Lo dijo muy bien! ¡Huiz! ¡Lo... ¡Poquetes! ¡Huiz! ¡No! ¡Pero es que... ¡No! ¡Esperen! ¡Eso no se vale! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Esas palabras! ¡Esas palabras ni son en español! ¡Eso debe ser maya o algo así! ¡O azteca! ¡Entonces no aplica! ¡Ni yo puedo decir eso y hablo español! ¡Huit! ¡Huitzilopoctlí! No. ¡Huitzilopoctlí! De pronto... a ver, ¿cómo lo dice él? ¡Huitzilopoctlí! No, esta muy... ¡Huitzilopoctlí! ¡Huitzilopoctlí! ¡Oh, OK! ¡Huitzilopoctlí! ¡Siguiente! ¡No! 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 ¡Es muy difícil! ¡Eso no se valen! ¡Solo es cuinclet! ¡Solo es cuinclet! Escuincle, no, solo escuincle, solo escuincle, solo escuincle, solo escuincle, no, está muy difícil, vaya, lo pasó, vaya, muy, muy, muy bien, muy bien ahí, estrellita. Buenas tardes. Dice, yo tratando de enseñarle a mi esposa pakistaní como hablar español. Yo tratando de enseñarle a mi esposa pakistaní como hablar español. Buenas tardes. No, ningún afternoon y ningún hello. 2 TNSLPPBNTSO. Ay, eso está bueno. 2 TNSLPPBNTSO. Cuando la aletrean en español, está buena. Esta está buena, esta está buena para una clase de spelling en inglés, de aletrear. Mira. Mira toda. Muy bien. Ay, no, está muy bueno. Bueno, pues bueno, ahí ya lo vieron ustedes. Oigan, si yo me pongo a pensar que yo, 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 que hablo español, que uno supone que las cosas serían más fáciles, más sencillas, y hay muchas expresiones, muchas palabras que uno no entiende, que uno no conoce, eso me hace acordar, por ejemplo, del video que hice del albur mexicano, o sea, muy difícil, hay muchas expresiones, y son españoles, hay muchas cosas que uno se refiere y son diferentes en español y en inglés. A mí, no en español, en inglés, en colombiano y en mexicano. Por ejemplo, la forma de llamarle ciertas cosas o ciertas expresiones. Imagínense cuán difícil debe ser para alguien hablar un idioma completamente distinto, no solo del inglés, que como digo yo, si uno tiene una noción medianamente, ¿cómo será de un idioma completamente diferente? No, 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 no. No inventen. Muy dura la cuestión, muy dura la cuestión. Así que yo creo que cada país, cada idioma tiene sus propios modismos, y eso es lo que lo hace también más difícil. Pero me gusta ese contraste cultural. Creo que es bonito complementarse, aprender el uno del otro, contrarrestar ideas, comida, cultura. Me parece algo bonito. Puede ser un poco difícil, tengo que aceptarlo, porque sí hay momentos en los que hay un choque de muchas cosas, pero en general creo que es una experiencia bonita y que le ha ayudado a uno a complementarse y no aburrirse tan rápido también. Porque como que siempre uno está ahí, ¿qué? ¿Qué significa eso? ¿Cómo así? ¿Qué? Tal cosa. Entonces creo que eso también es algo bonito de estos contrastes. Ustedes déjenmelo saber, ¿qué opinan? ¿Han tenido novia gringa o qué? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo les fue a ustedes también? Si aprendieron a hablar inglés o no, porque es duro. Es duro aprender un segundo idioma. Yo, en mi caso, lo hablo por temas del trabajo. Desde que llegué acá he trabajado en varias cosas. Hoy día ya, pues, gracias a Dios, tengo un buen trabajo y un trabajo estable, pero sí tuve que aprenderlo o hablarlo, porque sí es fundamental. Y de pronto mi acento no sea el más lindo, pero pues llegué acá también grande y antes, si uno puede. Así que, bueno, pues, iris guariris, dirían en inglés. Entonces, pues bueno, así es la vida. Ustedes déjenme saber aquí en los comentarios su experiencia. Los estaré leyendo, como siempre. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like, suscribanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Col, sin más. Mi frase favorita ha llegado, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao, mijos!